complicaciones en nuestra salud. Vamos ahora con mi compañero Rafael Enríquez que nos tiene más información al respecto. Rafael, además del congelamiento también existen otras condiciones que pudieran afectar nuestra salud, ¿es cierto? Efectivamente Juan Carlos, y además de explicar cuáles tenemos también recomendaciones para prevenir otras enfermedades. Además del congelamiento de la piel y otros tejidos dañados a causa del frío extremo o de la hipotermia que es el descenso involuntario de la temperatura corporal, existen otras condiciones que pueden afectar seriamente nuestra salud. Cuando cambien de ambiente de un lugar caliente que pasen a un lugar donde hay aire frío, se cubran la boca. El doctor Héctor Frisby explica qué hacer si se tiene ya una enfermedad como gripa. Ya que tenemos alguna enfermedad de vías aéreas respiratorias, ya que tenemos una gripa, es muy importante lavarse las manos. Acuérdense que las gripas se transmiten a través de los mocos. Cuando nos tosemos, estornudamos, nos cubrimos la boca con las manos y esa mano la ponemos en la manija de la puerta, ahí ya pusimos el virus y la siguiente persona que lo tome se va a infectar las manos. También este experto en cuidado de salud recomienda. Hay que estar seguros de que consumimos una cantidad importante de alimentos que contengan vitamina C. Los alimentos que contienen vitamina C son los limones, naranjas, todas las frutas cítricas, todos estos alimentos contienen vitamina C. Además pueden comprar complementos de vitamina C en la farmacia. Además de vestir con varias capas de ropa y proteger nuestros pies con doble calcetín y botas, ahora que hay que limpiar nieve es importante estirar los músculos antes de hacerlo, hidratarse bien y tomar descansos para recuperar la temperatura corporal y doblar ligeramente las piernas para evitar dañar el corazón y espalda. También recuerde no usar calentadores de carbono gas que produzcan monóxido de carbono, que es un gas inodoro, incoloro y mortal. Y recuerde vigilar calentadores eléctricos para prevenir incendios. Más adelante aquí en Noticias Univisión Colorado le diremos cómo proteger a las mascotas y otras recomendaciones que pueden ser útiles. Regresemos ahora a los estudios en Denver con Juan Carlos. Muchas gracias a Rafael, más adelante volveremos contigo y toda la información.